mirando el concesionario que tenemos ahí en el taller sale, me mira, le miro y yo, cagué, me ha visto entrar por una puerta que antes estaba cerrada me he empezado a preguntar y yo en plan jejeje, jejeje, ¿dónde está esta gente? no, 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 bueno así que habría, yo que sé, si hace falta lo intento gestionar yo de alguna manera, pero una lista de precios o algo, porque, hostia a ver si voy a montar los precios son los que tú vas sacando sí, pero, pero, tenerlos a mano, no sé si me entiendes sí porque de poco te sirve tener el sitio si te lo piden sin coche bueno, a ver si quieres encargarte tú de ello, encargarte ¿hay algo que tenga que saber al respecto de los precios o...? que cuando tengas el total lo multiplicas por 0,8 y eso es lo que tiene que pagar el cliente vale, 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 vale sería un 20% de rebaja ok, pues... bueno, depende de la persona, si es majo y tal, un 20%, si no, un 10% o menos, o no le hace rebaja no, estamos obligados a hacer rebaja, pero... pero sí, como lo más general, el 0,8 vale, pues... pues lo tendré en cuenta y... claro, o sea, lo único que tienes que hacer, que tienes que multiplicarla por 0,8, solamente es el tema de reparación pero si vas a hacer tuneo, vas sumando lo que... el precio total y al final 0,8 y... y puerta efectivamente, efectivamente, efectivamente pues entonces está bien, está bien claro, es que me pregunto y yo en plan... yo que no me había dado tiempo ni siquiera a mirar para mi coche, ¿sabes? en tu coche le puedes tunear a la batería sin problema ¿cómo? en el mecánico es que miré y me aparecían precios sí, pero no te cobran a ti aaaah, vale, o sea, son precios... para... son precios para saber más o menos... para saber más o menos... vale, 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 claro, es que yo lo vi y dije... ¿una polla? no, 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 aquí, eh, tiene en cuenta que también el tema de la armadura, ¿vale? ¿sí? que es el lindaje... eso no lo toques porque como tal... no funciona vale, de todos modos... si no tengo las chapas suficientes para ello, entonces no... vale, joder, pues... pues se lo llegas a ver antes... mmm... porque he visto más o menos un poco de... de tal y... y sé cómo lo quiero el coche, ¿sabes? pero... ahora vamos para allá y lo tengo en el círculo... sí... los que pertenezcan al mecánico... eso... nos tendrías que pedir permiso a nosotros, pero... si como tal... se podrá tunear al ratito... ¿a dónde este? no, que me está explicando el tema de... del mecánico... ah, vale, eh, una cosa, para cambiarte de ropa era allí, ¿eh? sí, no, pero... ya... ya que nos hemos quedado aquí un ratete... pues digo, bueno, pues... ya... me acomodo un poco... ¿nos vamos a ir ya? ay, dios... sí, 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 sí... ah, vale, pues me voy a cambiar... no, ¿eh? vale, ya sabemos, ¿eh? Ok Vale, sí, ahora sí Ponte el uniforme de trabajo Lo puedo poner allí No, si lo decía A todo eso Es verdad Me lo tenéis que enseñar Es verdad, espérate, te digo Claro, es que Es que por lo que sea Los de allí es como que me incomodan mucho, ¿sabes? Sí, no, ya, ya Así que me lo vais a tener que enseñar Este hombre se ha venido para acá Vale Vale, vale, pues A ver Vamos a la tienda de ropa Sí, vamos a hacerlo mejor así Y que te den algunos números Sí, sí, sí Y varias tallas para que tengas en casa Vale, va a ser mejor porque ya te digo Sí, pues si te digo lo que me ha pasado antes Flipas ¿Qué te ha pasado antes? Eh, cuando vosotros habéis entrado Un puto zumbao Ha venido directo Ay, Dios mío ¿A dónde va? A la basura Madre mía Eh, así como datos ¿En las tiendas de ropa hay cajero? No No, te doy yo Dinero Vale Vale A ver, tío, es un cajero aquí a la derecha ¿A qué es la derecha? Izquierda Ah, vale Ah, vale Vale, sí Vale, sí Pues el Pero a hacerlo Te doy yo dinero Ah, vale Sí, mejor Porque Si no vaya a quiebro Iba a tener que hacer Se podrán entrar a suficientemente a sacar O a lo mejor la apuñalan al entrar La apuñalan al entrar Ah, eso está bien En el mejor de los casos De hecho Sí, no vaya bien O sea, que mejor no arriesgues Vale, la tienda de ropa Supongo que será eso de la izquierda Sí Bueno, este Este es el pequeño quiebro No hay policía de verdad Cuidado Bueno, vamos a hacerlo bien Que por aquí adelante hay otro ¿Pero cómo? Que casi me llevo un skater de por delante Haciendo el quiebro que iba a hacer ¿Se puede? ¿Dónde coño? ¿Adelanta? Ha pillado el... 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 El alquiler ¿Sabes dónde está el señor que te ayuda Tirando la moto y todo eso? Ajá Pues ahí también te venden skates Qué guapo Vale, creo que es aquí a la derecha Puede ser Sí Y es... Vale Bien Sigue recto Aquí a la derecha Derecha Muy bien A ver que no me sea la ciudad, cabrón Jajaja Jajaja Jaja Jajaja A ver A ver Por favor A ver Lo suyo es esperar A que uno Termine de frenar Te paso el dinero Ah, sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ahí tienes Va Tómalo te dice Se ha convertido en yo ayer De verdad Ahora te cuento Escúchame La fiesta de puta madre Sí, ¿no? ¿Quién de los dos ligó? Él Yo eso me juntaba con chicas que tenían pareja Y tu vida es triste Yo con la del noodles La verdad Puta madre Ah, tiene comida gratis Y no me refiero a los noodles A ver Escúchame, la ropa A ver A ver La máscara La 224 2, 2, 4 Vale 1 Textura 1 Muy bien En calcomanía No sé si tienes que tocarlo ¿Tú sabrás? A ver Bueno, te digo Torso 523 523 Sí Textura 8 Va a haber una complicación con los brazos Pero bueno Zapatos No, no, no No va a haberla No te preocupes Ah, pero los brazos 40 Entonces 510 Bueno, a ver En ese aspecto sí va a haber problema O sea, este Es mi Mi tope Vale Vale, bueno Como tú Sí No te preocupes Con la simple Zapatos 130 1, 3, 0 Vale La textura 5 Ok Te he dicho ¿No? Pantalones 123 193 Ah, sí Eh, 100 en... 90, 90 Ah, vale 193 Eh, ¿qué estás? No, 193 Ah, vale Ahí 193 Ya, 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 ya Es que me has dicho 190 antes, coño Eh, camisetas 15 Vale Vale Y ya, ya, ya Perfecto Bueno, pues Vale, quítate los cacos Sí, 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 sí Eh, o sea A ver Eh Así aprovecho ¿Tú qué te estás haciendo, hermana? Ropa Hostias Júramelo Te lo juro No sé Estoy comprando ropa Así No hay más No te gusta más gastar el dinero, vale Me encanta Google Haz como yo ¿Eh? Ganar un concurso de hackeo y aplasta a un chaval que se cree lo mejor y luego que se pique Uh, ahí hay drama, explica Pues si ya lo he contado, ¿no? No Joder Ya ayer se me ha movido todo Gustavo, cuando gané el concurso de ayer Sí ¿Os acordáis del señor este peli blanco con la máscara como la nuestra pero en negro? Sí Vale Pues cuando estaba hablando, bueno, salió picadísimo Se va a empezar O sea Pero cuando estaba hablando yo con Oliver y con Nix Uh-huh Vino Y con un tonito de resentimiento dijo Felicidades, ¿eh? Felicidades Y luego Eh Estuvo diciendo todo el rato Que él era el mejor Me rane El que Estas cosas le daban mejor El menos picado, sí, sí Sí, sí, sí Y luego ¿Vale? Porque con la Nix Estábamos en la barra de edición Dice Está tópica Yo creo que para meterse con Porque se pensaba que era Me coge y dice Nix, entonces este es tu pareja o tu amigo Claro, nos quedamos Nix y yo en plan de ¿Ve? Claro Y estaba Oliver, su pareja En la barra Y yo Bueno, me ha matado Es caro Yo creo que lo hacía Era para meterse con ella Porque se pensaba que a mi pareja Entonces picarme a mí O yo que sé No, no, es increíble Madre mía Es de la Rost Sí, no, sí, sé quién es Sí, sé quién es Pues ese, ese, ese 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 Creo que también trabaja Lo conocí ayer Con la Checa Madre mía Ese no era el que se quedó mirando TikTok O algo así No, ese era El que se quedó mirando TikTok Era No me acuerdo de su nombre Pero para mí Para mí Ese señor Se merece Vamos Me cayó muy bien No, sí, sí Hay gente muy maja La verdad Por estas tierras O sea Se muerto como nadie El cabrón Y luego el mápico Pero eso siempre O sea Mira Yo Yo Lo mejor que pude hacer Es no participar Me lo pasé en grande Sí, no, no La verdad Es que no participando Creo que fue la mejor experiencia Que nos llevamos Porque Porque hostia puta Bueno Que por cierto A todo esto ¿Dónde fuisteis? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Eh? Los Don Ahora volvemos Ya se fue a descansar Sí Yo me iba a ir Pero me raptaron Nix y Oliver Y al final no me fui Vale Es que claro Yo me quedé como Hora y media más Es que no te había escuchado Entonces Yo había entendido Que ahora volvía No algo así ¿Sabes? Y me quedo así esperando Y digo Joder Menos mal que conocía A la chica esta Porque si no Hubiese muerto Del asco ahí Pues yo dije eso Yo dije Me voy a dormir Ah vale Y efectivamente me fui a dormir Es que la música Estaba altísima O sea No escuchaba Ni mis pensamientos Pero Una musicota Si 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 Mira yo Yo personalmente Yo salí de ahí Hoy Hoy me he despertado Con un dolor de cabeza Joder Y nosotros es que Estuvimos un rato más ahí En el bar Si Cuando te fuiste Nos quedamos un par de horas más Hablando y tal Y es cuando ya pasó todo Toda la movida con el chaval ese Si no Si el chaval ese Si no No es perfecto Y luego Fuimos Para Para La tienda de tatuajes De 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 Yo siempre voy a el de la playa De Innocence Boulevard El de arriba Ah vale Si Ah si Pues fuimos ahí los tres En Y estuvimos un rato ahí Que si Dicen el tatuaje de solígar y tal Y ya después pues Ya cada uno se fue a dormir Ah bueno Luego os te he contado una cosa Pero aquí no Va Va Tranquilo Se entiende Tranquilo Ya sabemos que eres tonto Sí pues tu hermano tontito Trabajito Ay no quiero ni saber Donde coño te vas a meter Ni yo no sé Esa es la tita Esa es la tita Sí Sí Precisamente Luego lo cuento No debería Pero bueno Y si no deberías ¿Por qué nos lo vas a contar? Porque tú quédate con el chisme A ver me quedo con la salud de mi hermano Más que con el chisme Tú eres mi hermana Este es el primo tercero No sé El primo tercero Es broma Es broma Es broma Es como familia Joder sí No 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 El primo tercero Vale vale No ok Ya no digo nada Que me Que me Te han reducido Te han reducido Cinco puestos Por abajo Sí sí O sea Hostia Hostia Lo siguiente Lo siguiente es decir Sí bueno El que dice ser Primo de Hostia Llego a saberlo Y me cago Broma Broma Sí Sí Bromita Ya pasó Cero Ya pasó Cero Ya Sí que sí Broma Broma Que lo digo en serio No lo digo en serio ¿Cómo? Mira yo paso Pero no Pero que he dicho yo ahora Si he dicho que no lo digo en serio Ah pues creo que te ha dado Un aneurisma o algo Sí te ha dado un aneurisma Porque entre medias has dicho Lo digo en serio No lo digo en serio Sí sí literalmente has dicho Lo digo en serio No lo digo en serio A ver A lo mejor es que se me había actualizado El relic Puede ser Sí 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 Más que el relic Es la vida O sea Actualizate ching No ya ya No no que no lo Que no No lo dijo en serio Seguro que no Lo dices en serio Segurísimo que no Lo dice en serio Confiemos Confiamos en que no Lo dice en serio Bueno la broma No lo dice en serio